¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Orgullo Nicolaita. Los invito a que se queden con nosotros en este espacio ya que tenemos mucha información acerca de nuestra máxima casa de estudios. Quiero recordarles que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook y Twitter como TV Nicolaita. Y también pueden ver nuestros programas anteriores en el canal de YouTube con el mismo nombre. Comenzamos. Respeta la Universidad Michoacán a determinación judicial de suspensión de pagos, afirma la abogada general Ana Teresa Malacara. En relación a los amparos que por esta cuestión de la gratuidad han estado presentando diversos alumnos de esta universidad, aún no tenemos una resolución de amparo que conceda o niegue la protección y justicia de la Unión. El único antecedente que tenemos hasta la fecha es que los jueces de distrito, en la mayoría de los casos, pero hay algunos casos en los que no ha sido así, en la mayoría de los casos han decidido conceder la suspensión definitiva a estas personas que han promovido sus amparos para los efectos únicamente de que mientras se dicte la resolución definitiva se dejen las cosas en el estado en el que estaban. Es decir, se deja sin efectos el acto reclamado que es por lo que ve a la cuota de inscripción y se nos ordena por el juzgado de distrito que inscribamos a todos aquellos alumnos que se les haya otorgado esa suspensión definitiva sin limitarles por el pago de cuota alguna, que es lo que entiendo ya se ha estado realizando. La universidad ha estado acatando esa disposición y en ese sentido hemos estado cumpliendo como de igual manera lo haremos cuando resulte la sentencia definitiva y bueno, hasta estos momentos eso es lo que jurídicamente ha procedido. Como una medida más de evaluación de los programas académicos de la Universidad Michoacana y San Nicolás de Hidalgo se realiza la primera jornada de seguimientos de egresados. Como una medida más de evaluación de la pertinencia de los programas académicos de la Universidad Michoacana se llevó a cabo la primera jornada de seguimiento de egresados. El secretario general Alejo Maldonado Gallardo, en representación del rector José Gerardo Tinoco Ruiz felicitó el esfuerzo por dar seguimiento a los estudiantes nicolaitas y mediante esta medida fortalecer sus necesidades en programas de estudio y en el campo laboral. Todos estos datos, definió Maldonado Gallardo, eran imposibles de rastrear hace 10 años pero ahora gracias a la Facultad de Psicología fue posible realizar un estudio de egresados. Por su parte, Salvador García Espinosa, director de la Coordinación de Planeación explicó la importancia del evento para la mejora continua de la Casa de Hidalgo y sus jóvenes nicolaitas. En la Comisión de Planeación tenemos a cargo el programa de seguimiento de egresados es un sistema, digamos un registro sistematizado de dónde están nuestros exalumnos y no sólo dónde se ubican sino en qué están trabajando y lo que se ha elaborado y sistematizado ya a través del SIA. Son dos encuestas, una de pre-egreso, es decir, cuando hacen los trámites de titulación para conocer su situación laboral y la otra es ya cuando egresan y están trabajando. Estas dos encuestas nos permiten unos análisis muy interesantes a partir de la opinión de los egresados en términos de si donde trabajan corresponde a la formación que recibieron, si están satisfechos con la formación e información que tuvieron, si creen o consideran que necesitan otra actualización en estudios posteriores como sería un diplomado, una maestría o un doctorado. Agregó que la universidad está interesada por tener programas pertinentes con los problemas sociales y aportar investigación y fuerza laboral de primera línea a la sociedad michoacana. El director del Departamento de Planeación Universitaria, el doctor Salvador García Espinosa, nos proporciona datos alentadores sobre los egresados nicolaitas. Bueno, los resultados que acabamos de presentar son muy satisfactorios. Primero, porque más del 50% se encuentra trabajando en un área relacionada con su carrera. Eso es muy importante. Digamos que el promedio nacional anda sobre el 40% y ahorita nosotros estamos arriba del 53%. También porque consideran que la formación y la instrucción que recibieron es acorde al mercado laboral en el que se están desarrollando. Incluso expresan su deseo de estudiar en la universidad. Otro de los aspectos importantes es que cuando se les preguntan las causas por las que eligieron estudiar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la gran mayoría expresa que fue en función de su prestigio. El programa de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica será evaluado durante los próximos días para su certificación. En su búsqueda continua por la calidad académica, el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz recibió a los visitadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, CASEI, a la Facultad de Ingeniería Eléctrica para hacer los estudios correspondientes para la reacreditación del programa de licenciatura en Ingeniería en Computación. El rector de nuestra máxima casa de estudios externó que solo a través de la revisión constante se engrandecerá a la universidad, que por hoy cuenta con el 90% de sus programas acreditados. Por su parte, el coordinador del CASEI, Óscar Juárez Romero, platicó sobre la importancia que tiene la acreditación académica para la mejora de calidad en las universidades, a las cuales llamó las cerezas del pastel, pues considera que es la culminación de todo un proceso educativo recorrido por los estudiantes. Un éxito en el Tercer Congreso de Verano Nicolaita de Investigación, el cual permitirá mantener la calidad que piden los organismos acreditadores. Durante la clausura del Tercer Congreso del Verano Nicolaita de Investigación, fueron presentados dos materiales impresos que reúnen artículos en extenso y artículos de divulgación de los participantes del segundo verano celebrado el 2013. La presidenta de la Asociación Michoacana de Ciencias, María Elena Rivera, destacó la pertinencia de las investigaciones, ya que éstas responden en un 90% a los grandes temas de la problemática nacional, entre ellos física, desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, conducta humana, economía, entre otras. Observó que los ejemplares son una muestra de las contribuciones sistematizadas que hace la Casa de Hidalgo a la ciencia, a la investigación y al desarrollo del país. Por su parte, el secretario académico de la Universidad, David Rueda López, reconoció en los asistentes al verano Nicolaita de la investigación, el esfuerzo y la responsabilidad con que se han acercado al mundo de la ciencia, porque con ello dijo, seguiremos manteniendo la calidad que nos piden los organismos acreditadores. Al felicitar en nombre del rector Nicolaita a los 200 participantes, Rueda López expresó que eventos como el tercer congreso coadyuvan al compromiso universitario de brindar a los jóvenes una formación integral, pero no solo a los michoacanos, sino incluso al 20% de aspirantes que este año provienen de otros estados. Se llevó a cabo el aniversario 17º del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Edificio de Documentación y Archivo. Es momento de proyectar lo que el Archivo Histórico de la Universidad puede aportar a la comunidad Nicolaita ahora que ha logrado su certificación. Así lo externó el rector Gerardo Tinoco Ruiz durante el acto por el aniversario número 17 del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana. En general el Archivo Histórico va bien, pero siempre, siempre habrá oportunidad de mejorar. No es momento para dormirnos en nuestros laureles. Creo que al Archivo, al Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita le espera cumplir muchísimos aniversarios más, le espera cumplir un papel muy, muy importante dentro de nuestra universidad. Muchísimas felicidades a toda la comunidad del Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita Archivo Histórico y me da muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Por su parte, el secretario académico David Rueda López comentó que el derecho que tiene una persona de buscar, recibir y difundir información es fundamental. Y la Casa de Hidalgo cuenta con diversas instancias que nos permiten tener conocimiento de su historia y en general de Michoacán. Y una de esas instancias, dijo, es el Archivo Histórico Nicolaita, el cual da certeza al lema de la universidad, cuna de héroes, crisol de pensadores. Ahora vamos a presentarles a nuestra Nicolaita distinguida. Ella es de la Facultad de Ingeniería Química. Su nombre es Alejandra Reyes. Mi nombre es Claudia Alejandra Reyes Toscano. Estudio en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este es mi cuarto año de carrera. Durante estos últimos años he logrado varios logros académicos, entre los cuales están en primer año un premio Padre de la Patria, que este premio destaca a los promedios más altos de cada generación de las diferentes facultades de esta universidad. Este segundo año y tercer año no me tocó ser, no me tocó recibir este tan distinguido premio, pero me quedan unas pocas décimas de recibirlo, es decir, como un segundo o tercer lugar. Este, esta facultad es muy interesante para mí debido a todos sus logros, porque a nivel nacional es de las facultades más importantes de Ingeniería Química. Este, cabe destacar también que tiene a unos alumnos, los alumnos muy distinguidos, su plan de estudio es muy interesante, y sobre todo que ayuda a salir como Ingeniero Químico muy preparado. Este, bueno, a lo largo de estos últimos años me he dado cuenta de la organización de esta facultad, debido a que, durante los eventos que realizan, o la organización que tienen, por ejemplo, de que el de las inscripciones, o de lo que te ayudan a vincularte con otras universidades. También, este, me gusta esta carrera, porque tiene un campo laboral muy extenso, no solamente pudiendo trabajar en industria como Ingeniero Químico, sino también como investigador, o dando clases, etc. ¿Cómo me veo a futuro? Me veo a futuro como una profesionista, como una ingeniera química, con maestría, este, a lo mejor estudiando en otro país, no lo sé, pero lo que sí sé es que quiero trabajar en una industria, en cualquiera. Es lo que también me gusta esta carrera, porque no solo te puedes enfocar en alimentos, o en fármacos, sino que en cualquier industria, tú puedes trabajar, y en el ámbito, o en la parte donde tú quieras. Mi nombre es Claudia Alejandra Reyes Toscana, y soy orgullosamente Nicolaita. Con el propósito de reconocer, evaluar y controlar los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, dio inicio el Diplomado en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Protección al Medio Ambiente. Autoridades de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacán y del Instituto Mexicano del Seguro Social, pusieron en marcha el 32º Diplomado en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Protección al Medio Ambiente, ello derivado de un convenio institucional entre ambas dependencias, con el que se busca evaluar y controlar los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, a fin de establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo. Entre los módulos que incluye el Diplomado se encuentra el marco jurídico de la seguridad e higiene en el trabajo, higiene industrial, así como la gestión de la seguridad e higiene en el trabajo. Con ello se dará cumplimiento a la implementación de la Norma 30 de la Secretaría del Trabajo que obliga a tener servicios preventivos de seguridad e higiene en las empresas con más de 100 trabajadores. ¿Quieren conocer más del cine y de la ciencia? A partir de este sábado semanalmente se comentará un filme por científicos de la UNAM y de la Universidad Michoacana dentro del festival La Ciencia en el Séptimo Arte en su edición 2014. Amigos de Orgullo Nicolaita, es un placer extenderles una invitación a participar del ciclo de cine comentado La Ciencia en el Séptimo Arte que tendrá lugar a partir del 6 de septiembre, sábado, a las 10 de la mañana en Cinépolis, La Huerta. Y esto durará hasta el 4 de octubre, también sábado, teniendo la participación de destacados investigadores comentando películas como Gravedad, La Era del Hielo, El Vuelo de la Monarca, entre otras de gran interés. Pueden pasar por sus boletos, la entrada es gratuita, a la Coordinación de la Investigación Científica y a la Campus de la UNAM Morelia. Quedan totalmente invitados, es totalmente familiar y creemos que es un espacio para que la familia, en especial, pueda convivir a través del séptimo arte y también abrir una ventana de crítica más objetiva desde diferentes perspectivas y ópticas para comentar sanamente y con los especialistas más destacados en su área sobre el contenido de estas películas. No me queda más que agradecerles, amigos Nicolaitas, de Orgullo Nicolaita, despacio y recordarles a partir del 6 de septiembre y hasta el 4 de octubre, los sábados a las 10 am en Cinépolis, La Huerta. Arrancó en el edificio de estudios históricos de nuestra Casa de Estudios el ciclo de conferencias para el entendimiento de la historia y la cultura purépecha, la primera de ellas a cargo del doctor Agustín Jacinto Zavala. En su ponencia con el nombre de Caminos del Pensamiento Purépecha, el doctor Agustín Jacinto Zavala nos habla de la primera dificultad de poner en términos filosóficos un pensamiento no sistematizado ni escrito como es el caso y cómo la moralidad de una cultura se vuelve adaptable y ventajosa. Los valores se tornan peligrosos en todas las culturas, en todos los contextos que los utilizan para ocultar de forma ventajosa las empresas inconfesables y condenables de los que quieren dominar, por lo que los valores deben refundarse continuamente a causa de las pérdidas de sentido que sufren por la acción de aquellos agentes. También explica cómo a cada época humana corresponde un modelo de sentido y una forma de captar el mundo. Gracias a sus estudios a filósofos japoneses, le permite hacer un paralelo en la forma en que para los purépechas también involucran los cinco sentidos y no sólo el aspecto racional y visual como el caso de la mayoría del pensamiento occidental. Además, nos habla del proceso de cambiar el dato a signo y este en significado. El resto de las conferencias tendrán lugar en diferentes locaciones como el Colegio de Michoacán, Pichátaro, entre otros, y concluyen el 5 de diciembre. Estaremos al tanto para informarles. Verónica Villicaña, egresada de la Facultad Popular de Bellas Artes, participó dentro de la Muestra de Cine Michoacano con una producción basada en la obra El Sombrero de Tres Picos. Soy la directora de un documental titulado Mierda, un largometraje documental, que se estrenó en la segunda muestra internacional de cine michoacano en la ciudad de Morelia, el 6 de septiembre. El documental lleva como título Mierda y trata acerca de la vida de los estudiantes de la licenciatura en teatro y de un proceso de montaje. Básicamente, la idea del documental es encontrar el por qué decidimos ser artistas o actores, de dónde nos viene esta intención. La universidad nos abre las puertas al tener una carrera en la licenciatura en teatro y entonces ahí podemos encontrar e indagar el por qué nos interesa. El documental trata de retratar como el origen de estos estudiantes, de dónde vienen, sus casas. Son ocho integrantes en el grupo y fuimos a distintos municipios para tratar de descubrir sus vidas. Fuimos a Cuitseo, a Pátzcuaro, a Ibérica. Y, pues bueno, por otro lado, se intercala con el proceso de montaje de una obra de teatro que en su momento estábamos trabajando cuando éramos estudiantes. La obra de teatro era la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Estaba dirigida por Alfredo Durán, que en su momento era nuestro maestro. El proceso de la película desde que inició, pues desde el escribir el guión y demás, hasta que se estrenó, fueron tres años. Fue un proceso paulatino porque, pues también, básicamente yo soy actriz, me dedico al teatro. Entonces, a la par de estar con la producción del documental, seguía siendo teatro. Se acaba de estrenar y esperamos que, a partir de que se estrenó, pues pueda girar en distintos festivales, en otras universidades de teatro. Ya nos abrieron la invitación a una universidad en Sonora. Y, pues, girar hasta donde se pueda, ¿no? Hacia el final de la etapa de postproducción, el entonces rector Salvador Jara nos abrió la posibilidad de tener una entrevista con él. Él tuvo la oportunidad de ver el tráiler, le gustó mucho y entonces nos apoyó. Y gracias al apoyo que pudimos recibir, pudimos culminar el proyecto. Y, pues, nada, estamos muy agradecidos con la universidad. De entrada, porque exista la licenciatura en teatro, por ser gratuita y por darnos la oportunidad a los artistas, ¿no? A los aspirantes artistas. Y, pues, sí, soy orgullosamente Nicolaita. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Los esperamos en nuestra próxima emisión de este, su programa Orgullo Nicolaita. Agradecemos también a mis compañeros que hicieron posible este programa. Yo me despido, soy Isabel Hidalgo, que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!